Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a hablar del compresor. El compresor, la primera cosa que quiero deciros es que no sirve para lo que os dicen que sirve. Por ejemplo, es muy común oír que la gente dice que el compresor sirve para elevar los sonidos bajos y bajar los sonidos altos. No, no sirve para eso. Os vamos a explicar para qué sirve, pero primero vamos a ver con qué clases de compresores nos encontramos normalmente y qué clases de compresores ya un poco más profesionales tenemos que entender. Entenderemos primero el concepto de compresor y posteriormente entenderemos el concepto del compresor en vuestras mesas de mezclas. Vamos a mirar por un momento la mesa de mezclas. Estaríamos, por ejemplo, hablando de esta Behringer, no, Behringer, sí, Senix Q802 USB y el compresor es este botoncito de aquí. Pero este botoncito de aquí, que yo simplemente puedo subir o bajar y veremos que una lucecita se enciende, esto es lo que se llama One Knot Compresor, un compresor de una sola perilla, de un solo botón. Porque vamos a ver que en el tema de la compresión hay muchas cosas que nosotros tenemos que controlar y que aquí están simplificadas y bueno, pues siempre que simplificamos perdemos cuestiones, simplificadas a un solo botón. Vamos a ver los conceptos en el compresor de la mesa digital que estoy utilizando ahora mismo. Bien, tenemos aquí la superficie del control, como os digo, y aquí, bueno, pues vemos básicamente cómo entra el audio por el canal 1, que es el que tengo activo con el micrófono y hace la salida por el máster que de ahí va al interface y básicamente de ahí se va a el PC, donde el programa que estoy grabando. Vale, entonces, si yo voy aquí al canal 1, voy a la edición, dentro de edición de las cuestiones que hay, me voy a dinámico, que es el compresor. Bien, vamos a ver cómo funciona un compresor. En principio lo vamos a poner de modo que no exista compresión. Vale, esta línea azul que vemos es una gráfica. Esta gráfica lo que representa es la relación entre el sonido que entra, que es el eje de las X, y el sonido que sale, que es el eje de las Y. De modo que, si yo meto un sonido de menos 50 decibelios, entro por el micro menos 50 decibelios y quiero saber cuánto voy a sacar, cojo hacia arriba y el punto que intersecta lo vemos 50. Entonces esto está puesto que si yo meto 80, sale 80, 70, 70, 50, 50, 10, 10 decibelios, pues hago con 10 decibelios. Quiere decir que ahora mismo no estoy, en ningún caso, estoy utilizando la compresión. Para activar la compresión tenemos básicamente dos valores. Primer valor, el threshold, que es dónde, en qué punto va a empezar a comprimir el audio. Y lo segundo, el ratio, que es el ratio de compresión. Vamos a poner el ratio a 2. A 2, correcto. Entonces, vemos que la gráfica ya no es una línea recta, sino que hace aquí un codo, ¿vale? Que se llama, en realidad no es codo, se llama rodilla. En inglés hard knee o knee. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que está haciendo hasta ahora mismo? Pues como tenemos el threshold a 30, a menos 30 decibelios, hasta 30 decibelios, empezando 90, 80, 70, todo hasta 30, la línea de las X es el nivel de entrada, no va a pasar nada que no pasará antes, porque el nivel 30 nos va a dar una salida de nivel 30. ¿Qué pasa cuando yo hablo más fuerte y llego a unos niveles superiores a 30 decibelios? Bueno, pues que, como he puesto el ratio a 2, eso quiere decir que, por cada 2 decibelios más, a partir de 30, que yo meta de volumen de salida, de entrada, perdón, solo va a sacar 1 por la salida. Por ejemplo, si yo meto, subo hasta de menos 30 a menos 10, mi voz sale a menos 10, ese nivel lo que va a conseguir, básicamente, es que salga solamente 10 más. Fijaros, del menos 30 al menos 10 van 20 decibelios que yo le meto, pero si subimos a ver qué es lo que corresponde a los menos 10 decibelios, vemos que corresponde menos 20. O sea, sé que he conseguido, lo que he hecho es que a partir del 30 suba la mitad el volumen. Eso quiere decir que no puedo llegar al máximo, incluso a saturar el canal, por supuesto, pero me va a costar el doble. O sea, voy a tener que hacer el doble de esfuerzo vocal para que eso ocurra. Si lo pusiera a 3 a 1, pues todavía sería peor. Por ejemplo, con 3 a 1, vamos a ponerlo en 3, a ver, en 3, pues en 3 quiere decir que, por ejemplo, para subir hasta el 0, que son 10, 20, 30 decibelios más de fuerza. Si yo salgo con 0 decibelios de golpe, que es muy alto, ¿qué es lo que en realidad saco por los altavoces? Pues tres veces menos, ¿no? Solamente una subida de 10 decibelios. Aquí empiezo de 30 a 20, de 20 a 10, de 10 a 0, son 30 decibelios que yo paso el threshold, pero la salida solo lo hace con 10 decibelios más, que es 30. Entre el ratio, que es 3, son 10. Vamos a dejarlo al 2, en cualquier caso. Vale, entonces, he subido la puerta, luego lo hablo, que lo vimos en un capítulo anterior, la puerta de ruido, porque están haciendo ruido mi familia mientras grabo. Muchas gracias, cariño. Pero bueno, la cuestión al final es que esto no influye, ¿vale? Estamos hablando aquí básicamente de esta gráfica. Vale, vamos a bajar el threshold para provocar que entre más fácilmente. Veis que aquí a veces hace un piquito verde, pero eso es que está entrando el compresor, pero quiero que entre más fácilmente, entonces lo que voy a hacer es bajarlo más, si hace falta, hasta menos 50, entonces va a entrar constantemente. Veis, mirad, aquí lo que está haciendo es que a partir de 50, él va subiendo solamente un decibelio por cada dos que meto, ese es el ratio. ¿Qué pasa con el resto de los decibelios? Pues se van aquí, esto nos lo indica, esto es lo que está cortando sobre lo que yo estoy diciendo. Entonces, si os fijáis, yo estoy llegando donde pongo el cursor, ¿vale? Y es indiferente que yo acerque la voz más, no va a subir mucho más porque básicamente lo que estoy haciendo es el compresor. ¿Llega a subir? Por supuesto, porque tenéis que tener en cuenta que hay que respetar un poco al artista, que es decir, si el artista está cantando y quiere pegar una subida o pongamos por caso una iglesia evangélica, el pastor dice ¡Aleluya! Pues quieres que sea potente, que se oiga, pero no sin atronar y llegar a estropear los, o sea, estropear no, pero vamos, a saturar en los altavoces. Por eso se pone la cuestión del compresor, pero no se evita, o sea, que no llegue a saturar. Lo que sí que se puede llegar a hacer es limitarlo. Por ejemplo, si lo pongo, por ejemplo, a 40, lo tengo aquí a 40 del compresor, yo puedo bajar el ratio básicamente hasta el infinito y eso quiere decir que lo que hace es un limitador. Cualquier cosa que llegue a menos 40 ya lo corta y yo básicamente pues veis que está aquí. ¿Qué cosa pasaría? Que si yo dejo aquí el cursor para ver qué es lo que hago y me acerco más al micrófono, pues no sube más, o sea, realmente se queda en ese punto, o sea, este es el Out, esta columna es el Out y vemos que por mucho que yo hable más fuerte, pues no va a subir. Vamos a probar una cosa que es, por ejemplo, yo estoy hablando ahora un poco más lejos del micrófono, aquí está, si yo me acerco voy a hacer un ruido continuo, vale, para ver que veáis que aunque yo me acerque no va a subir más. Veis, muevo la cabeza delante y atrás y esta barra que es el In sube más arriba cuando estoy más cerca del micrófono, pero el Out se mantiene. Lo voy a volver a hacer. Ahí donde tengo el cursor es donde estoy manteniendo el tono de mi voz y luego voy a ponerme a acercarme al micrófono y alejarme del micrófono. Veis que cuando me acerco sube esta barra que es el In por encima, vamos a volverlo a hacer. Sin embargo, el Out se mantiene. ¿Por qué? Porque básicamente lo que he hecho es ponerlo a infinito, o sea, no va a poder pasar de esos menos 40. Esa es la función, básicamente. Y de hecho, si por ejemplo, yo también, por ejemplo, puedo estar moviendo la cabeza derecha-izquierda, que es el problema para los podcasters, no tanto acercarnos y alejarnos. Si yo estoy hablando a una distancia razonable, por ejemplo, donde está puesto el cursor, si hablo moviéndome, bueno, muevo la cabeza derecha-izquierda, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Entonces, veis que aunque yo la he estado moviendo, lo podéis creer a derecha-izquierda, no ha habido una modificación de ese volumen. Vale. Pues eso, básicamente, es la función del compresor. ¿Qué otros valores tenemos en un compresor? Vale. Lo he puesto un poco más a la función que yo generalmente funciono, que es 30 decibelios. Hay otros dos valores. Aparte de la puerta del ruido, que ya os digo que no tiene nada que ver, lo vimos en el vídeo de las puertas de ruido, esto simplemente para que no me entre, ignore todos los ruidos inferiores, o sea, por debajo de los menos 70, y así no entra el volumen de la televisión. Pero luego tengo el ataque y el release. El ataque es básicamente cuántos milisegundos tarda el compresor en darse cuenta de que yo estoy levantando la voz. Eso tranquilamente lo podéis poner a cero si queréis, porque realmente lo que sirve es que en un momento dado sería el comienzo de la palabra. Si yo lo pongo que tarde bastante, pues voy a empezar a perder fonemas en la primera parte, porque no hago la subida lógica cuando yo estoy hablando o ataco. El ataque siempre es más corto que el release. En las palabras generalmente dejamos caer. Ese es el release. El release es cuánto tiempo tarda en apagarse el compresor una vez que ha pegado un tope hacia arriba. Y lo tengo puesto a medio segundo. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, el ataque... ¿Veis qué? Ataque, compresor... Las palabras se tienden en el último fonema a estirar un poquito. ¿Vale? Pues ese estiramiento, si yo cortase el release, lo hiciera muy rápido, para que lo hiciera muy rápido, perdería fonemas en el final de las palabras. Yo no conseguiría decir... Pues qué sé yo... Compresión... Ese on... Pues si luego... Vamos a ponerlo... Compresión... Compresión... ¿Veis? Yo estoy intentando decir como antes, pero me lo corta. La compresión... Compresión... Me lo corta. Me corta el final. Si yo lo tengo que poner al 500, entonces ya me deja decir compresión. Y ese on... Se queda ahí. ¿Entendéis? Eso es lo que hace el ataque y el release. Entonces, el release generalmente hay que dejarlo en medio segundo. 500 milisegundos. El ataque puedes jugar un poco más, pero alrededor de 30 milisegundos, entre 0 y 30, lo que queráis. Y por último, tenemos el make-up gain, que llaman los ingleses, que es la ganancia al final. Y esto es lo que explica... Este último botón es lo que explica lo que dice la gente de que sube los sonidos bajos y baja los sonidos altos. ¿Por qué? Porque este make-up gain lo que hace es, al final de haberle metido el compresor, le sube 4,5 decibelios, lo tengo puesto, 4,5 decibelios a los sonidos bajos. Con lo cual elevo el suelo del rango dinámico y, lógicamente, he bajado el techo con la compresión. Como hemos cortado hacia arriba y subimos el volumen global, pues, lógicamente, parece que, parece que, parece que he cortado por arriba y he subido lo de abajo. Pero eso no es como funciona. Como funciona es la gráfica donde yo llego, voy normal o he llegado a un punto, tumbo y hago la subida más escalonada. Entonces, ¿veis por qué digo que es incorrecto hablar de que sube lo bajo y baja? No, se llama compresor porque el volumen alto lo empuja hacia abajo. ¿Que luego tienes un make-up gain? Vale, perfecto. Bueno, pues esto es en la mesa digital. Vamos a ver cómo implementa todo eso en un... Fijaros que aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 botones. ¿Cómo lo controla eso en la mesa de mezclas con un solo botón? ¿Vale? Es este botón. Bien, si os fijáis en el botón, veis que tiene una gráfica. Una gráfica que es similar a la gráfica que estábamos viendo. A ver si la consigo poner. Uy. Una gráfica que, como veis, es similar a la gráfica que estábamos viendo en la pantalla de la mesa de mezclas analógica. Bueno, eso simplemente quiere decir que sirve, que hace lo mismo el compresor. Y esa luz es el equivalente a la barrita verde que bajaba en la mesa de mezclas digital cuando entraba el compresor. Eso es lo que nos avisa es que el compresor ha actuado. Vamos a ponerlo, vamos a conectar el micrófono a la mesa de mezclas, vamos a poner el audio a través de la mesa de mezclas y después seguimos para ver cómo está funcionando a través de una mesa de mezclas analógica. Bueno, como vemos, hemos puesto el micrófono a la mesa de mezclas y ahora estoy entrando a OBS a través de este equipo. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente veis que está puesto el compresor bajito. Bueno, bajito, quiero decir que tiene todo este recorrido, pues estaría al 2. Si vemos cómo funciona este compresor, yo ahora voy a ir hablando normal y me voy a ir acercando al micrófono. Llegará un momento en el que salte la luz y probablemente corte un poco el volumen del micrófono. Hola, 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 me acerco, me acerco, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me acerco, me acerco, me acerco, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. ¿Veis? Lo que trata de mantener es el volumen del canal, pero si yo empiezo a acercarme al micrófono, me dispara el compresor y en teoría me sube menos. En teoría, ¿vale? Lógicamente yo no tiene un limitador, con lo cual pega un este. Si yo lo subo un poco, cortará más rápido. ¿Veis? Estoy hablando ya a la misma distancia y ya empieza a disparar el compresor. Con lo cual, si yo me acerco bastante más, ahora mismo estoy muy cerca del micrófono, ahora mismo me alejo y básicamente el volumen que tienes es el mismo que tengo en este momento y no puedo decirlo de otra manera. Voy a hacer el ruido continuo para que lo veáis. He tratado de hacer un volumen común, continuo, y vemos que ha debido salir más o menos al mismo volumen en la grabación, pero porque de repente entra el compresor y baja un poco el volumen alto. ¿Qué hace este compresor en un solo canal? Pues básicamente hace todas las funciones. El attack and release lo podéis ver, a veces aparece en las especificaciones de la mesa de mezclas. En este caso, en las técnicas yo no lo he encontrado, pero vamos, supongo que a nivel técnico llega un momento que lo hace y lo que hace es, básicamente este botón hace todo lo de efecto a la vez. O sea, al moverlo, sube el fresco y el ratio, las dos cosas. O sea, baja el threshold y sube el ratio. ¿Vale? Baja el threshold, según lo voy subiendo, y va subiendo el ratio. Pero además, sube el make up game, con lo cual, cuando hable bajito, básicamente, aún teniendo el compresor activo, va a entrar y va a eliminar. Si viéramos esto en una gráfica, pues entenderíamos que no tiene mucho efecto. ¿De acuerdo? Podemos, de hecho, intentar verlo quizás arrancando Audacity. Vamos a ver si funcionase. Si arrancamos Audacity, ahora tengo quitado el compresor, voy a subir el compresor a la posición. Vamos, vamos a hacer la prueba hablando a una distancia, más o menos, que mantiene el menor 12 y ahora me voy a ir acercando. Voy a hacer el sonido continuo para que lo veáis. Como veis, llega muy alto, ha llegado a este azul. Ahora voy a activar el compresor y lo voy a volver a hacer. Estoy hablando en un volumen de 12, algún pico que se va a los menos 6. Voy a subir el compresor y lo vamos a hacer el sonido. Bueno, como veis, evita, como veis, evita bastante un poco, pero se aprecia menos que en la mesa de mezclas. Este sistema con un solo botón, no es tan eficiente como en una mesa digital donde tú controlas el threshold, controlas el ratio, controlas todo. Lo bueno de Audacity, pues que si tú estás modificando el audio, o sea, has cogido el audio y lo estás modificando para que funcione correctamente, o sea, para que alguna vez que ya has grabado, pues nivele todas las voces, pues funciona bastante bien. O sea, para nivelar voces, yo lo que hago es ponerle un ratio de menos 8 mínimo, dependiendo un poco de si la persona que está hablando bajito hay mucha diferencia, mucho herrum con la persona que está hablando alto, pues le pongo un más 8, o sea, un ratio de 8 y tiende a nivelarlos bastante bien. Pero insisto que para eso no es un compresor, eso es un efecto secundario. El compresor es básicamente para la distancia, mantener el volumen con la distancia y el movimiento de la cabeza. Pues bueno, mira, vamos a poner el compresor. Sí, 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 hola, ¿qué tal? Me llamo Mayón y quiero ver que moviendo la cabeza no se me va el volumen básicamente mucho. ¿Por qué? Porque el compresor está actuando. Ahora, si quito el compresor, hola, me llamo Mayón y estoy moviendo la cabeza para que veáis que el volumen sí que cambia bastante cuando yo estoy moviendo la cabeza. Para eso y para los cantantes que hacen esto cuando están cantando es para lo que es el compresor. En fin, lo dicho. Ya, por favor, por favor, os lo pido, no me volváis a decir que un compresor es para bajar los sonidos bajos y, o sea, bajar los subvenidos altos y subir los sonidos bajos. Para eso no es, lo estáis refiniendo mal. Y espero que os haya gustado este capítulo. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.